¿Tener o no tener inventario en Mary Kay? Amé este comentario porque sí, obviamente es recomendable tener un inventario pero inteligente, no una bodega. Y creo que eso es a lo que me refiero en el video anterior que les decía que yo en algún momento fui poco inteligente y compré de más y no compré de manera inteligente. Ya después descubrí que puedo estar metiendo pedidos al principio, o bueno, podía porque ya no estoy en Mary Kay, estar metiendo pedidos del 35% al principio de mes para mantener un inventario inteligente que yo pudiera hacer entrega inmediata a mis clientas establecidas. Y lo demás lo iba metiendo con envío a mi cliente a lo largo del mes y la ganancia sí se da. Yo creo que sus líderes a lo mejor no se han tomado el tiempo de explicarles bien porque según lo que yo sé, Mary Kay regresa el dinero de forma de Pink Money por si no, o sea, como regresando lo que no se ganó al principio de mes, por así decirlo. Pero bueno, eso ya no es cosa mía, que les expliquen sus líderes cómo está eso, si hay ganancia al 35% porque si al final del mes cumples tu 50% terminas ganando todo. Les digo, investiguen lo del Pink Money, no estoy yo para darles como que toda esa clase. Y otra cosa que a mí me gusta de Mary Kay es que el envío a mi cliente se tarda dos días. Chicas, hay veces que se los entregaban el mismo día. Yo vivía muy cerquita de Tepozotlán y hay veces que les mandaba el pedido en la mañana y en la tarde ya lo recibía mi clienta. Así que todas estas chicas que dicen, ay no, es que qué estrés no poder entregarle a mi clienta, las entiendo. Y hay diferentes formas de trabajar, pero si en algo en su momento, por lo menos a mi conocimiento, se especializó Mary Kay es en contratar a varias empresas como DHL, como Paquetería Express, etcétera, para que entregaran los pedidos súper rápido. Así que no es como que tú dijeras, ay es que si no se lo entrego inmediatamente el pedido le va a tardar 10 días a mi clienta. No, incluso se lo puede llegar al día siguiente de que le haces el envío a mi cliente, pero bueno, yo no estoy en contra de ninguna forma de trabajo de las personitas que están en Mary Kay. Yo solamente estoy diciendo que en mi experiencia y en la experiencia de mi unidad nos servía mucho el que el casi casi que el primer día del mes todas y todos metíamos un pedido del 35. Para mantener un stock pequeño, no una bodega, y hacer envíos a mi cliente a lo largo del mes. Y sí se le gana, porque yo gané mucho y mi unidad ganó mucho, pero también depende supongo que donde vivas y tu forma de trabajo. Pero creo que lo que quiero decir con este video es, hay veces que las líderes, y yo me incluyo, no nos dábamos luego mucho tiempo de investigar bien y no les bajábamos la información a las consultoras y a los consultores, pero también es trabajo de las consultoras y consultores hablar a Mary Kay para entender lo que es el pink money, para entender lo que es el envío a mi cliente, para entender cómo si metes un pedido del 35, al final si terminas ganando el 50%, son cosas que al principio son complicadas tal vez de entender, pero pues importantes, porque al final de cuentas supongo que es un negocio donde lo que quieres también es ganar dinero.